DRIMARCHON MELANURUS DRIMARCHON MELANURUS es el nombre científico de la zumbadora, una serpiente de la familia de las culebras de El Salvador, de la cual se han escuchado muchos mitos, a causa de eso han llegado casi a su extinción por la depredación humana. Algunos de los mitos son que cuando se sienten amenazadas, entierran su cabeza en las hojas y empiezan a lanzar latigazos con su cola. Otro de los mitos es que si las mantienes encerradas en su cueva o madriguera durante dos o tres días y tratas de liberarla a las 12 del mediodía, ella te atacará y hará tres intentos de golpearte. Si esquivas los tres, te dará una piedra como esfera, la cual tienes que guardar en un pañuelo blanco, y te dará suerte para el amor y el dinero, cosas que son totalmente falsas. La zumbadora no posee ningún veneno y es una gran controladora de plagas, alimentándose principalmente de sapos, ratones y pequeñas aves. Si la ves, no la mates, recuerda que todos los animales juegan un papel fundamental en los ecosistemas de nuestro país. Al igual que la zumbadora, muchas especies que aparentan ser venenosas pagan con su muerte al ser detectadas por los humanos, como lo es el falso coral teniendo un ligero parentesco con el coral verdadero. Sean venenosos o no, tenemos que respetar su espacio y dejar que cada uno de estos animales realicen su función en la naturaleza, más que todo en la de nuestro país, que está bastante amenazada. Con edición de Héctor Guevara, informo para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.